¿Qué es la relación laboral entre Luz y Fuerza? La relación laboral entre Luz y Fuerza y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. En primera instancia comentarles que este decreto para el sindicato y para un grupo de juristas, abogados, es anticonstitucional. Es anticonstitucional desde el origen, toda vez de que prácticamente si querían emanar este decreto tenía que pasar por el poder legislativo. A través de la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Senadores, los han dejado a un lado mediante una decisión autoritaria que no tiene fundamento alguno, toda vez de que ni siquiera se le dio la participación al sindicato en cuanto a cuál era la situación y de dónde están ellos fundamentando esta decisión. Si fuera así, tenía que haberse discutido primero en el Congreso y si hubiese sido aprobado por este, después teníamos nosotros la vía legal a través de discutirlo, a través de un juicio en las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, al sindicato no le dieron esa posibilidad, solamente fue una decisión autoritaria, insistimos. Y bueno, comentar que esta decisión, aun cuando estaba en los medios y que nace a través de un conflicto sindical, en donde nos negaron la toma de nota y en donde en muchos espacios nosotros dijimos que no tenían una condición legal para impedirlo, para negarla, pero bueno, pues fue más una decisión política. Pero en todos los lugares, en todos los espacios decían que no se metían en la vida democrática de nuestro sindicato. Pero eso solamente era un camuflaje, puesto que en el fondo era prácticamente desaparecer a nuestra empresa y que nosotros en el fondo hemos insistido en muchos foros, en muchos espacios que prácticamente están encaminando a privatizar esta empresa que tiene 106 años de haberse fundado y que donde ha sido palanca del desarrollo nacional en nuestro país. Es prescindible en todos los espacios, en la industria, en el área doméstica a la luz. Entonces, luego entonces nos parece que es una decisión aberrante del gobierno a través de un manipuleo, de una decisión sucia y tramposa lo que han estado haciendo. Vienen ventilando en los medios de comunicación que es una empresa ineficiente. Y yo, a nombre del sindicato, les comento a todos los que nos escuchan, que el año pasado obtuvimos un ingreso por cerca de 51 mil millones de pesos. Dicen que el costo de la plantilla es exagerado y solamente de ese margen que les estoy diciendo de ingresos, solamente el 30% se ocupa para pagar la plantilla de trabajadores. Y en los medios dicen que somos privilegiados, que los trabajadores que tenemos un contrato colectivo de trabajo somos privilegiados. Una y otra vez insisten en eso. Vergüenza tendrían que tener el gobierno para decir que por qué no mejor todo el movimiento obrero, todos los obreros de este país debieran de tener condiciones mínimas, garantes, que les dieran un sustento, no solo para educación, salud, sino ya condiciones mínimas para comer. Porque hay 60 millones de pobres en este país. Y entonces a todos esos pobres, ¿qué les dicen? A todos esos obreros campesinos, en el campo desolado, no hay medicamentos en las clínicas, no cubren plazas con médicos y enfermeras, y todavía se atreven a decir que somos privilegiados. Cuando todo el pueblo de México, los obreros, tendrían que tener condiciones mínimas para poder subsistir. Darte un dato nada más rápido, prácticamente esos 60 millones sobreviven, subsisten o están muriendo, porque solamente tienen un ingreso de un dólar y menos de un dólar al día, lo que significan 15 pesos. Y eso es aberrante, esa condición es aberrante. Comentarte que ante un clima de inseguridad y donde este presidente, Calderón, que en campaña no se cansó de decir que iba a ser el presidente del empleo, que iba a mejorar los salarios, no solamente mejoró lo de los militares, y eso para que lo estén acompañando por todos lados, porque el señor tiene miedo, tiene miedo ante una desolación que ha generado, lo único que han generado es millones de pobres. Dicen que extinguen esta empresa por ineficaz, pues esos son los administradores que ponen ellos, que el gobierno los pone ellos, debieran entonces desaparecer el gobierno, porque es ineficaz, a todas luces con ese mensaje nos dicen eso. Sin embargo, los trabajadores te decimos categóricamente que nosotros producimos la riqueza de este país, todos los obreros campesinos, los que tienen un subempleo, producimos la riqueza de este país. Entonces, no ha lugar esa posición ante esta crisis, ante esta pobreza que tenemos en nuestro país, que ahora digan que el resultado es desaparecer a 60 mil familias, y lo que implica a esas 60 mil familias de no tener empleo, todo el subempleo que genera, que generamos los trabajadores, se va al bote de la basura. No podemos concebir que con eso se esté presumiendo de que ahora con ese ahorro que tienen, lo vayan a invertir en educación, en salud, para los pobres que más lo necesitan. Pues ese cuento ya no lo creemos. Tenemos 20 años en que nos dicen que privatizar las empresas públicas va a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, y eso es una aberrancia, ya no les creemos. El sindicato mexicano de lexistas no les cree su posición. El sindicato mexicano de lexistas no les cree su posición.